Hola que tal amigos de YouTube Hoy les voy a enseñar a tocar la canción Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses Esta canción se las voy a enseñar de una manera fácil y en guitarra acústica Haciendo un video que vi como Slash lo hacía en manera acústica Voy a enseñar lo que es la parte del intro y las partes de las estrofas Así que bien, vamos a comenzar con la canción Ok, lo primero que tenemos que saber es que vamos a afinar la guitarra medio tono abajo Aquí les dejo de todas formas un link para que puedan ir también al afinador Vamos a aprendernos primero lo que sería la parte del intro Parece complejo pero realmente no lo es Aquí lo vamos a ir descifrando poco a poco Lo primero que tenemos que saber es la posición de los dedos Es lo más importante para que podamos tener una buena digitación Vamos a utilizar estos tres dedos Lo que sería el dedo 1, el 2 y el 3 El 1 lo vamos a colocar en lo que sería la cuarta cuerda, el doceavo traste Después vamos a colocar nuestro dedo número 3 En lo que sería la segunda cuerda, el quinceavo traste Y nuestro dedo número 2 En lo que sería la tercera cuerda, el catorceavo traste Este prácticamente va a ser nuestro punto de partida Ahora chequen como lo hago Tienen que practicarlo primero de esta forma Ya que lo primordial en la guitarra Es hacerlo lento primero Y lo más limpio posible que podamos Para poder ir así agarrando velocidad Le voy a ir dando un poco más de velocidad al primero Ahora vamos con el segundo riff Van a ser cuatro riffs los que vamos a utilizar Prácticamente son todos iguales Nada más cambia el bajeo El segundo riff sería de esta manera Ok, le voy a ir dando también un poco de velocidad poco a poco Prácticamente dominando el primer riff Los demás son pan comido Ahora comenzamos el bajeo en lo que sería la tercera cuerda Y el último riff sería ya la parte del final Este ya es más sencillo Vamos a colocar los dedos así Nuestro dedo número 1 En lo que sería la primera cuerda del doceavo traste Nuestro dedo número 2 En lo que sería la tercera cuerda del catorceavo traste Ya después tenemos que juntar Estos tres riffs Y nos van a quedar de esta manera Ok, yo solamente le di una vuelta En la canción da tres vueltas De todas formas Aquí al final les dejo una video demostración Para que vean como yo lo hago con la versión de Slash Nos vemos en el siguiente video Ya para enseñarles Lo que serían las partes de las estrofas El precoro y el coro ¡Gracias! ¡Gracias! Tres riffs ¡Gracias! 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 Gracias.